Gracias, país. Nuevamente estamos desde Torno porque el sector de transporte, específicamente hablamos de transporte Germán Buch, se suma al 100% a este punto de bloqueo. Después de la arremetida, reiteramos la represión violenta que se ha ejecutado en complicidad de la policía y grupos pandálicos. Es que desde Chinaota se moviliza el sector de transporte Germán Buch. Como podemos observar, ingresan a resguardar este punto de bloqueo al 100%, como estamos viendo en estos momentos, en imágenes molestos por la arremetida que se ha sufrido y nosotros vamos a continuar reflejando el panorama en estos momentos. Así de esa manera, entonces, se han autoconvocado aún más sectores. Así de esa manera, entonces, país, vamos nosotros avanzando, compartiendo, por supuesto, esta transmisión en vivos y tramos. El sector de transporte también se masifica, prácticamente, a la cabeza también de su directorio. Podemos ver la cantidad también. Así de esa manera, entonces, para toda nuestra audiencia, reiteramos, el sindicato de transporte Germán Buch se ha autoconvocado en esta jornada. Vamos nosotros, por supuesto, reflejando las imágenes que tenemos. Vamos a conversar también acá con don Reinaldo. Don Reinaldo, se autoconvocan seguramente después de la represión violenta que han realizado grupos vandálicos en este punto de bloqueo. Bien, gracias por la entrevista. Nosotros, como Autotransporte Germán Buch, nos hemos autoconvocado para masificar este punto de bloqueo, con el 100% de nuestras bases. ¡Un pueblo no se calla! ¡Un pueblo no se calla! ¡Un pueblo no se calla! Así de esa manera, entonces, nosotros vamos a seguir. Ahí vemos. ¡Un pueblo no se calla! ¡Un pueblo no se calla! Ahí, de esa manera, vamos a compartir minutos más también las declaraciones, reiteramos. Reprochan, don Reinaldo, que hayan utilizado grupos vandálicos prácticamente que han atentado también con el sector de transporte. Nosotros, como Autotransporte Germán Buch, estamos sumamente molestos por la actuación que han hecho esta mañana. Nos están haciendo recordar lo que han actuado en el año 2019. Por tanto, el Autotransporte Germán Buch va a masificar con el 100% de nuestras bases que en este momento estamos presentes en el punto de bloqueo. ¿Qué le dice al ministro Castillo por haber utilizado de esa manera estos grupos de choque? Quiero decirle, enzóticamente, al ministro de Castillo, que no juegue con el pueblo. Si es que de esta manera va a seguir jugando, tendrá las consecuencias como viene. Muy bien. Así de esa manera, entonces, se masifica el punto de bloqueo. Ahí podemos observar que llega el sindicato de Autotransporte Germán Buch desde Chinaota que de esta manera refuerza este punto de bloqueo. Ahí podemos observar distintos sectores presentes desde Chinaota que, por supuesto, después de la arremetida que se ha tenido esta mañana, se refuerzan. Germán Buch, reiteramos. Ahí está y con aplausos son recibidos. Muchos compañeros, y eso es importante para el distrito 1, pulo pulo. Así es. Entonces, para toda nuestra audiencia, Chinaota presente, sindicato de Autotransporte Germán Buch, que se ha autoconvocado para reforzar este punto de bloqueo en el noveno día de bloqueo nacional acá en Puente y Chilo. Así de esa manera, estamos nosotros compartiendo ahí el sector de transporte molesto. Es importante señalar tres vehículos que han quedado totalmente destrozados por estos grupos vandálicos. Se habla de dos personas heridas también. Entonces, de esa manera, se masifica este punto de bloqueo y ahí podemos ver también de la mano de la huipala y vamos nosotros a compartir también las imágenes en nuestra red multimedia Causachuncoca a esta hora. Y así de esa manera, se ha masificado este punto de bloqueo después de lo que ha acontecido esta mañana donde grupos de choque han sido utilizados por parte del gobierno nacional, grupos vandálicos que han ingresado a los hogares también de los vecinos de acá de Bulobulo, como denunciaban con anterioridad, vehículos destrozados, hablamos de dos heridos, asimismo, garrafas, entre otros objetos de valor que habrían sido sustraídos de los domicilios. Y de esa manera, también el sector del Distrito 1 Bulobulo se ha convocado al 100%, como también el sector de autotransporte desde China a Ota. Así de esa manera, se ha masificado este punto de bloqueo que seguramente más adelante estaremos con más detalles para toda nuestra audiencia. Entonces, con este informe, nosotros estamos retornando hasta Estudios Centrales.